¿Qué es la ley de justicia y paz? Seguramente le faltó a todas las estrategias, a todos los intentos de reconciliación promovidos por los distintos gobiernos, con la autoridad moral que da el haber elogiado los esfuerzos de todos los gobiernos por lograr la paz en Colombia, con esa misma jurisdicción ética tenemos que decir que seguramente estaban o contaban con estrategias militares, económicas, sociales, pero les faltaba el instrumento jurídico. Eso es justicia y paz. Y si bien ha presentado un buen número de coyunturas, es justicia transicional, es un caso especial, no existía en Colombia la cultura de un mecanismo de esta naturaleza. En una coyuntura de carácter teórico y práctico tenemos que decir que justicia y paz ha mostrado sus bondades. Son más de dos mil hallazgos de restos de víctimas del conflicto, personas desaparecidas y hoy por hoy, en medio del dolor y la dificultad, del momento tan difícil de entregar a los familiares los restos de sus seres queridos, la satisfacción de sacar a los familiares los restos de la tortura psicológica propia del familiar del desaparecido. Usted sabe que ha corrido mucha tinta y mucha palabra y contradicción respecto de la extradición de los capos del narcotráfico. ¿No estaba en condiciones la justicia colombiana de juzgarlos? Sí, yo creo que Colombia, el Estado colombiano, mejor, la justicia, estaba en condiciones, y no es simplemente afirmarlo, estaba demostrado, frente a una decisión política que tenemos que respetar, porque quien tiene la facultad, la discrecionalidad de extraditar o no, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia o no, es el gobierno. Y este es un proceso jurídico-político, y esta fue una decisión política que nosotros tenemos que acatar, respetar, y lo que nos corresponde ahora es impulsar lo nuestro, lo jurídico. Por eso lo hemos agotado, o mejor, no hemos ahorrado esfuerzos para poder continuar con las versiones de los postulados extraditados. Obviamente, cualquier fiscal, cualquier juez del mundo quisiera tener a su sindicado, a su procesado en la sede, pero no siendo así, no podemos renunciar a ello, porque aquí está en juego la verdad y la reparación. A propósito de eso, una aclaración más. En la obtención de la verdad y de los costos económicos, ¿cuál es la mirada que tiene la Fiscalía del hecho de que estén los capos en Estados Unidos y no en Colombia? El ideal, insisto, es tener uno su procesado en la sede, pero frente a esa decisión no podemos nosotros renunciar a seguir aspirando a unos mínimos de justicia, es decir, que estas personas paguen algo con cárcel, con pena privativa de la libertad. Cierto, ocho años frente a los delitos que han cometido, eso es desproporcionado o no guarda ninguna proporción, y en ese orden no se puede hablar de justicia. Pero como justicia desde la época de Heráclito no solo es proporcionalidad, sino también conformidad, si a esos mínimos de justicia, a esos mínimos de pena privativa de la libertad, la acompañamos de toda la verdad, de que nos digan quiénes fueron esos cómplices, esos coautores en el área política, en el área militar, y lo acompañamos de una reparación integral, podemos estar hablando de conformidad y en tal virtud podemos estar hablando de justicia. Señor Iguaran, algunos comentarios sobre lo que dijo en su reciente visita el relator de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, las ejecuciones arbitrarias, el señor Phil Alston. Quiero citarle literalmente una de las cosas que dijo sobre la Fiscalía, y es lo siguiente. Dice, es esencial a vida cuenta de la función central y clave de la Fiscalía, que el próximo fiscal general sea una persona independiente, fuerte y de prestigio. ¿Siente usted que le ha sido permitido durante su actividad desarrollar estas condiciones? Fue esta administración, la Fiscalía de Mario Iguaran y sus colaboradores y colegas, la que se dio a la tarea de crear un grupo especial de fiscales e investigadores para impulsar las investigaciones por los supuestos falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales o homicidio fuera de combate. En dos años tenemos por encima de 500 medidas de aseguramiento, órdenes de captura, no solo a suboficiales, a oficiales de la Fuerza Pública Colombiana, ya algunas acusaciones y también sentencias. La historia judicial de Colombia no registraba una sola investigación por ejecuciones extrajudiciales. Nosotros advertimos el fenómeno y hemos dado esos resultados. Aspiramos a dos cosas, a que cese la ejecución extrajudicial en Colombia y a que no quede ninguno de estos casos en la impunidad. Es muy importante destacar que hemos sido acompañados por el gobierno, por los ministros de defensa de turno, el ministro Juan Manuel Santos y la cúpula militar para realizar o adelantar este trabajo de alguna manera de depuración de la Fuerza Pública Colombiana. A propósito de los falsos positivos, efectivamente usted develó el caso de los jóvenes de Soacha, que no son los únicos. ¿Es cierto que pasan de 1.500 en todo el país? Como casos registrados en la Fiscalía, estamos en esa cifra. De allí que hay un número importante ya de sindicados, de miembros de la Fuerza Pública con medidas de aseguramiento, desafortunadamente. ¿De qué manera has afectado al aspecto ético-moral del Ejército hechos de esta naturaleza? La institución más querida, y permítame aquí con todo el respeto y pidiéndole excusas a todos los televidentes y oyentes, pero si hay hablar como un ciudadano más, como un colombiano más, si hay una institución querida, apreciada por los colombianos, es el Ejército de Colombia. Nos inclinamos reverentes, porque son muchos los soldados que se sacrifican, muchos los oficiales, pero eso no significa que no puedan haber esas manzanas podridas y que en un momento dado se pueda advertir en el proceder delincuencial de unos pocos, un proceder también sistemático. De ahí que yo creo que lo que nos correspondía era eso, hacer las indicaciones para corregir y para depurar la institución tan querida como esta. Philip Armstrong también dijo que el presupuesto de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía es precario. ¿Qué necesita la Fiscalía para desarrollar mejor su tarea? Reconociendo que no solo el gobierno, sino el Congreso de Colombia han estado prestos en medio de la pobreza que se maneja en países como el nuestro a acompañarnos, a fortalecer en recurso humano y en recurso físico la institución y que en materia de derechos humanos o la Unidad Nacional de Derechos Humanos y la de Justicia y Paz tenemos bastante. Hay que decir que no es suficiente. Esto nos desbordó. Es que estamos hablando, por ejemplo, de más de 12.000 en un inventario bien, bien, con bastantes filtros bien depurados, un inventario de 12.000 desaparecidos. El solo proceso de hallazgo, el proceso de exhumación e identificación y entrega. La identificación la hacemos también con prueba científica, ADN. Eso tiene unos costos enormes. Cada vez que estos señores en las versiones hacen señalamientos vienen procesos de mucha connotación y de mucha complejidad. Es lo que se conoce como parapolítica o farpolítica. En fin, son unos costos enormes y de ahí que no está por demás a veces encarecer la cooperación internacional. A propósito, nos hemos sentido muy acompañados de la cooperación internacional, tanto técnica como financiera, pero, repito, no es suficiente. Señor fiscal, si uno tuviese que elegir un tema de las últimas semanas que ha estado sobre el tapete en los medios de comunicación internacional, ese ha sido la pugna entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia del país, por el famoso tema de una segunda reelección del presidente Uribe. ¿De qué manera afecta a la institucionalidad democrática un enfrentamiento de esta naturaleza? Colombia, pese a las dificultades, pese a lo por todos conocidos, ha demostrado su fortaleza institucional. Pero no nos podemos decir mentiras, no podemos desconocer que el Ejecutivo y la rama judicial, en particular la Corte Suprema de Justicia, al menos están dando la impresión de un conflicto, están dando la impresión de que hay un choque. En consecuencia, confiamos todos los colombianos que pueda darse un acercamiento con la altura propia de que se trata del primer magistrado del país, el presidente de la República, y que se trata de la primera autoridad judicial, en últimas, como es la Corte Suprema de Justicia. Pero no podemos desconocer que al menos se está dando la impresión de una pugna que irradia y penetra y puede afectar el desarrollo, no sea institucional, pero al menos el desarrollo integral del país. Perdone que insiste en esto, pero me parece fundamental. Me dice usted que es urgente resolver este problema. Ya hay una ansiedad y, en últimas, una angustia en cualquiera de los asociados cuando ven que al menos hay la impresión que entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia hay diferencias, lo cual no es conveniente, lo cual no debe ser. En medio de esta pugna está el tema del DAS, de la Policía de Inteligencia adecrita a la Presidencia, que tiene bastantes ribetes de escándalos, las escuchas y todo lo demás. Se han dado tan numerosos problemas dentro del DAS. No creé la Fiscalía que ha llegado el momento de buscar una solución definitiva. Con otras palabras, cuando se crean muchos problemas en las instituciones, ¿no es lo mejor hacer borrón y cuenta nueva? ¿Terminemos con el DAS y creemos otra institución? ¿Quién sino nosotros, la Fiscalía, para decir que en el DAS hay dificultades, que en el DAS hay mucho por resolver? Fuimos nosotros, personalmente el Fiscal General, quien promovió la investigación y hoy por hoy tiene acusado ante los jueces a un exdirector del DAS, no solo por concierto para delinquir, no solo por haberse asociado con las autodefensas, lo tiene sindicado por otros delitos, entre ellas comprometido su responsabilidad en el caso de homicidio de unos sindicalistas. Y así hemos podido ir encontrando muchas dificultades, mucho acto delincuencial en el DAS, al punto que hoy hemos llamado indagatoria. El propio Fiscal General ha llamado a cuatro exdirectores a indagatoria, es decir, los ha vinculado en un proceso, entre otras por concierto para delinquir, por fraude procesal, por utilización indebida de comunicaciones, entre otras. Y hay investigaciones contra altos funcionarios del DAS. Pero el DAS es la institución que nos permite luchar para mantener la seguridad del Estado y la soberanía del Estado, en lo personal y en lo institucional, correligionarios, defensores de la institución, pero por eso mismo no cesamos en investigar el delito y ser rigurosos cuando advertimos el delito y por eso no cesamos en pedir, con todo el respeto, una reestructuración a fondo de la institución. A propósito de investigar el delito, usted como Fiscal de la Nación ha desempolvado algunas investigaciones que marcaron hitos. El Palacio de Justicia, el magnicidio de Luis Carlos Galán, el de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Cree que llegarán a buen término? ¿Es dable esperar algún resultado antes de su retiro? Pues en tema jurídico procesal es muy difícil ser exactos. Hay unos tiempos señalados por la ley, pero también hay unos tiempos que señala la realidad probatoria, los hechos, la prueba, la información, el elemento. Pero lo que aspiramos es dejar algunas investigaciones ya ante los jueces. Son varias las masacres que nosotros, después de 15, 20 años, logramos promover su investigación. La rochela, en fin, la del salado, muchas masacres, como también muchos magnicidios. Es muy difícil. Ustedes le podrían preguntar a cualquier colombiano que le diese un ejemplo de magnicidio y masacre que se hubiese esclarecido en la historia judicial del país y difícilmente se encuentran. Solo a partir de unos tres o cuatro años para acá hemos podido dar unos resultados. Masacres como la de Trujillo, Valle del Cauca, donde ya tenemos a buen recaudo los miembros del cartel de la mafia, los miembros de la fuerza pública, los miembros de la clase política que se unieron para asesinar gente inocente. Casos de desaparición, como la del Palacio de Justicia. Tenemos los primeros casos de desplazamiento forzado, investigados. No había, no encuentra usted un caso de cuatro o cinco años para atrás, una sola investigación por desplazamiento forzado. Aquí tenemos ya un buen número de investigaciones, muchas de ellas con personas completamente individualizadas, identificadas y acusadas ante los jueces. Señor fiscal, usted dentro de algunas semanas va a dejar su cargo. Ha adquirido durante todo este tiempo en el desempeño de su labor una importante experiencia, como ha quedado claro en esta conversación con Radio Nedland. Yo no le pido una biblia, pero le pido cuáles serían algunos consejos muy importantes para su sucesor, para que él lo va a reemplazar en este cargo. ¿Cómo se debería implementar la tarea para el futuro de la Fiscalía? Me tomo el atrevimiento en razón a que no sé cuál es mi sucesor, porque seguramente mal haría, entonces de una manera abstracta, ingeniería. Debo decir que es voluntad, voluntad. Claro, nos correspondió implementar un nuevo sistema procesal, el sistema acusatorio, el de audiencias, y ha mostrado sus bondades. Los tiempos para llevar ante un juez un homicidio son muy distintos a los que teníamos antes. Con el nuevo sistema hemos esclarecido masacres y magnicidios. La masacre de Jamundí, el magnicidio de la hermana del expresidente Gaviria, pero también con el anterior sistema, después de muchos años, hemos podido también llevar o mostrar resultados en casos de esta naturaleza. Eso demuestra que no es sino voluntad, voluntad, disposición de cumplir con esos mínimos de justicia que nos enseña la Constitución y la ley. En ese orden, lo demás de la independencia, del acompañamiento, resulta ser importante, necesario, pero lo más importante es voluntad de luchar contra la criminalidad. Las Cortes Internacionales no condenan a Colombia porque existan grupos armados al margen de la ley que incurran en masacres o porque por excepción o excepcionalmente miembros de la Fuerza Pública dentro de una omisión permitan esas masacres. A nosotros nos están condenando, no porque existan esos grupos ni estos agentes del Estado que son una excepción, es porque no hay justicia. De ahí que el compromiso que adquirimos era bajar esos índices de impunidad para evitar ese señalamiento no solo en el orden nacional, también internacional. ¿Y ha bajado significativamente el índice de impunidad? Un estudio serio muestra que ha bajado bastante, que por primera vez, como les decía, hay investigaciones, acusaciones. Para darle un ejemplo, el 75% de las sentencias condenatorias que por asesinato de sindicalistas se han dictado en la historia judicial de Colombia, en sus 200 años de historia judicial, el 75% de las sentencias condenatorias se han dictado en los últimos tres años. Significa que hubo voluntad y la aspiración es que así se continúe. Señor Fiscal, efectivamente se ha avanzado en varios frentes en combatir al delito y aplicar justicia. Se han reducido los secuestros, hay mayor tranquilidad en la ciudadanía. ¿Ha ido esto acompañado con un cambio de mentalidad y de cultura? Usted sabe que cuando los conflictos se alargan demasiado tiempo, la tendencia natural de los analistas que ven el problema desde afuera, es decir, bueno, esa es una tendencia que tiene el pueblo hacia la violencia. ¿Ha cambiado esa cultura? Sí, bastante. El conflicto ha sido tan largo, el conflicto ha sido tan doloroso, que, y permítame, al menos decir algo que puede ser ligero y responsable, pero al menos la cultura cambió porque estamos cansados del conflicto. Llegamos a un punto que nos cansamos ya del conflicto y no soportamos más que lo que nos corresponde por natura, por actitud, por una espontaneidad, es tanto el cansancio, es combatir la impunidad. Señor Iguaran, yo le agradezco mucho la gentileza de esta conversación con Radio Nadella. Ha sido usted muy amable, señor. A ustedes, muchas gracias. Gracias.